Un nuevo bombazo le cae a López Obrador, directamente a López Obrador, en el caso de Arturo Saldívar. Y no se trata de estas investigaciones que fueron reveladas desde el viernes pasado y que luego ya se suma el escándalo de la investigación que hace esta periodista sobre la cuenta secreta y los depósitos en favor de Arturo Saldívar y que no han sido declarados en su declaración patrimonial, valga la redundancia. Porque no, sumado a todo esto, a estos escándalos sobre la confesión de López Obrador de que usaba a Saldívar para manipular fallos de los jueces, sobre toda esta corrupción que hoy presume la 4T quiere cambiar a través del voto directo para la elección de ministros y disolver realmente a la Corte. Sobre todo esto, la verdad es que el fondo es que quieren echarle agua a una serie de escándalos que se vienen mayores. Esta investigación de Arturo Saldívar no es menor. Puede ser el quiebre de la 4T y derrumbar directamente a quizá lo que mantenía a Obrador. Porque una de las cosas que le permitió en el juego político a López Obrador es tener a uno de los poderes a su servicio. ¿Y cómo se nota el cambio a partir de que Arturo Saldívar deja la presidencia de la Suprema Corte? El cambio político fue radical, 180 grados. Y no porque Norma Piña sea opositora a López Obrador o porque simpatice con Xochitl Galvez o sea fifí, conservadora y todo lo que le quieran poner. No, simplemente porque López Obrador dejó de tener uno de los tres poderes de este país a su servicio. El otro ya lo tiene, la Cámara de Diputados. Pero hoy no vamos a hablar de esta investigación sobre chantajes, corrupción, coacción, compra para definir fallos de ciertos jueces. No vamos a hablar de depósitos a cuentas que no declaró Arturo Saldívar dentro de más de 7 o 8 cuentas que tiene incluyendo dos en el extranjero. No. Creo que el escándalo mayor va a ser este. La bomba es que Arturo Saldívar es el responsable de haber permitido que se configurara el fraude del FOBAPROA. Sí. Y ustedes van a decir, ¿qué te pasó, troll? ¿Ya eres chairo? ¿Por qué el FOBAPROA lo traes? A ver. Me da mucha risa esto porque López Obrador inclusive hizo un libro. Un libro que hablaba de este robo que no ha existido en... Bueno, después de la colonia, después del saqueo de los recursos de esta nación durante la colonia española, después de eso no hay otro robo que se le iguale como el FOBAPROA. Es cierto. El FOBAPROA fue un escándalo. El FOBAPROA endeudó a los mexicanos. El FOBAPROA tuvo la injusticia de darle más recursos a los bancos, a los banqueros, que a los propios estados de la república. Recibieron más dinero ciertos personajes que lo que se le envía a un solo estado. Y era una cosa escandalosa. Pero al final de cuentas el Cedillo nos demostró que era lo necesario. Nos doliera, nos endeudaran y todo esto. Finalmente Cedillo tomó la decisión de un economista. No sostener este sistema financiero hubiera colapsado al país y lo hubiera colocado en una terrible posición a la que ya íbamos directo. Y Cedillo le dio estabilidad al país y Cedillo fundó el nuevo sistema financiero nacional. Sí, a costa de un gran endeudamiento que duele. Que duele porque en lugar de hacer carteras, hospitales, educación, seguridad, se lo dieron a banqueros. López Obrador se subió en esto. En esto y lo tomó como bandera. Fue la bandera principal de aquel líder de la izquierda que duró 18 años tocando la puerta del Palacio Nacional. Un día le abrieron la puerta, se convirtió en presidente y tomó como aliado al presidente de la Suprema Corte de Justicia de ese entonces, Arturo Saldívar. Y se ha convertido en tal aliado y porrista de la 4T de Arturo Saldívar que hoy forma parte del equipo de Claudia Sheinbaum. Es un miembro orgulloso al que reciben con los brazos abiertos todos aquellos hombres y mujeres que han logrado con la idea de justicia social y principalmente este tema del Fobaproa. No hay, no hay, bueno, empezando por Fernández Noroña, no hay nadie en la 4T que no tenga una playera en contra del Fobaproa y que no lance una consigna acusando al PRIAN sobre este asunto del Fobaproa. ¿Pero qué cree? Hoy, hoy le embarran en la cara a López Obrador, le sacan los expedientes, le recuerdan al pueblo de México que Arturo Saldívar fue uno de los principales de los principales autores para que se configurara estos fraudes que se denunciaron del Fobaproa. porque el rescate financiero era necesario, sin duda era necesario. El problema es que hubo muchos vivales, muchos vivales que aprovecharon este asunto del rescate financiero y era lo que se denunció. Años después la oposición golpeaba las puertas del Congreso para que se tomaran definiciones al respecto de aquellos que se habían aprovechado del Fobaproa, aquellos que habían aprovechado los recursos públicos para hacerse más ricos para no rescatar sus bancos para hincharse de dinero y era lo que se alegaba que el Fobaproa no fuera un instrumento para beneficiar a unos cuantos o a un partido político o campañas. Eso me recuerda Morena. El rescate financiero tenía un objetivo y no tenía por qué ser aprovechado por una bola de rufianes. En eso estoy completamente de acuerdo y yo creo que la mayoría de los mexicanos y para eso para eso existió una investigación dictada en el 99 pero saben cuál fue el problema Arturo Saldívar es el responsable de que la investigación no tuviera éxito y Arturo Saldívar fue el autor de encubrir a aquellos banqueros que se hicieron multimillonarios desviando el propósito del FOAPROA. Yo quiero ver qué va a decir López Obrador al respecto porque además no son inventos es una realidad y es una realidad de esas que ocultan hasta que les brota en la cara. Arturo Saldívar es el principal responsable si el FOAPROA se utilizó para fines distintos a lo que fue diseñado por Cedillo y ahí lo tienen en la campaña de Claudia Sheinbaum. Regreso de inmediato y les platico de esta bomba que suelta híjole uno de los mejores columnistas de México Héctor de Maul León que suelta una bomba más como las que nos tiene a las que nos tiene acostumbrados. ¿Cómo están amigos? Excelente día tarde noche madrugada a la hora que usted vea este video bienvenidos a los que están en vivo gracias a todos conectados en vivo gracias a mis moderadores ya tenía rato de no saludarlos Alma Lilian mi queridísimo Pepe y a Yeddy bueno Yeddy no más vienen los martes a la cena de grillos pero se le estima también gracias a todos ustedes y gracias a los que se conectan y que escriben y que están apoyando y que nos ayudan con esos temas del super chat super sticker super todo super gracias de verdad gracias por sus aportaciones no, no me las fui a gastar con Mickey Mouse esas se guardaron para pagarle a Rocco sí literal literal es una realidad yo a Rocco lo ayudo con lo que llega directo de YouTube y esas aportaciones que dan ustedes no me las depositan hasta cada mes si usted hoy hace un depósito de 5 pesitos 10 pesitos yo lo recibo hasta dentro de un mes y eso se ocupa y ese día que se recibe ese mismo día se le paga a Rocco y a quienes de pronto nos ayudan así que no de verdad cuando usted aporta no crean que me lo estoy gastando en Estados Unidos con Mickey Mouse no, esto es de mi trabajo y de mis ahorros no, la verdad es que lo del canal se invierte en el canal lámparas cámaras computadora ahorita voy a arreglar otra computadora agarraremos de ahí para arreglarla y compramos un nuevo micrófono en fin siempre estamos invirtiendo lo que usted valiosamente nos aporta y vean el set está muy bonito lo pudimos recuperar de nuevo gracias a sus aportaciones cambiamos cámara ahora si usted hace un acercamiento se me ven los los barros o que no me he rasurado bueno es que me he rasurado en la mañana pues entonces este la verdad es que la calidad se mejora mucho gracias a ustedes a la aportación de ustedes bueno bienvenidos a este podcast de la noche siguen escribiendo ahí troll no seas rollero ve al objetivo oigan esto no es tiktok quieren noticias rápidas hay gente de verdad muy muy buena me da mucho gusto miren yo yo estoy asqueado del tiktok además es malo tiene ya por estudios hay un documental muy bueno sobre tiktok sobre cómo habla de cómo va disparando dopamina y te vuelve adicto peor que una droga y cómo ha afectado también a muchas personas yo lo tengo desinstalado sinceramente quien lo maneja es roco yo tengo desinstalado el tiktok de verdad me da miedo engancharme este sé lo lo peligroso que es pero hay personas muy buenas en tiktok que informan así en un minuto ahora ya pueden aparecer miren de qué nivel llegó tiktok a tener que ceder que tiktok que comenzó siendo una plataforma de un minuto ahora hace videos de lo mismo que hace youtube entonces para qué van a tiktok a verlo así pues mejor vengan a verlo en youtube así y hasta en 4k terminaron en tiktok siguiendo los pasos de youtube mal pero bueno hay gente muy buena que le hace notas en un minuto vayan ahí yo aquí he hecho rollo porque este es un podcast aquí no es noticiero los noticieros dan la nota en 3 minutos este es un podcast abrimos la conversación tomamos un tema y lo platicamos rollo si a usted no le gusta el rollo por eso hago estos intros para que se quede con lo del intro ya después desconectese y vayas a hacer otras cosas los que quieran rollo después del intro bienvenidos vamos a empezar vamos a empezar aparte del rollo bueno tampoco no hay que echar tanto rollo y hay que darle un poquito de contenido ahí está no es una chulada esta este bombazo de mauleón voy a ir leyendo a don mauleón para no desmadrar su columna y a la par vamos comentando les parece bueno hoy la publica don héctor de mauleón si tiene fecha de hoy 15 15 de abril del 2024 don héctor de mauleón publica en la madrugada dice salíbar fue parte del robo más grande desde la colonia es correcto héctor de mauleón al despacho del hoy ministro en retiro le cayó del despacho cuando era abogado no ministro no estaba en la corte cuando era un abogado con su despacho y trabajaba para quien le tocara la puerta bueno en aquel entonces le cayó del cielo un meganegocio millonario cuál era otorgarle bueno buscar amparos amparar a todas las instituciones bancarias que iban a ser investigadas por el FOAPROA chulada no bueno es que de verdad López Obrador se va de hocico cada vez que que pasan los días hasta el libro hizo por cierto el libro es el que está sosteniendo en la mano Claudia Sheinbaum y López Obrador y este y Saldívar es el libro de de AMLO no no dónde está déjenme aquí déjenme acomodo es que aparte voy a tomar una pantalla no a ver a ver así así el dedo es que como ese efecto espejo se me se me dificulta bueno ahora sí voy a tomar la pantalla ya ya tomo pantallazo para mi miniatura no pues ese es el libro ese es el libro del que del que les estoy hablando bueno el mayor robo que se ha cometido en México desde la época colonial así ha definido el presidente López Obrador al FOAPROA o sea esto del mayor robo desde la colonia es una es una frase de López Obrador que además está así letras remarcadas en negritas en su libro una y otra vez lo ha dicho en eventos desde hace 18 años no no bueno tanto porque primero fue primero este fue el FOAPROA y luego ya empezó su campaña pero antes ya era líder este sí sí cuando comenzó López Obrador con este rollo del FOAPROA en 1997 oficialmente fue cuando comenzó con los con el movimiento con la resistencia con los mítines y el FOAPROA y el FOAPROA y recuerden que llenaron el zócalo inclusive con el asunto del FOAPROA en ese año López Obrador se convirtió en el primer denunciante de un saqueo que según afirma hace palidecer los daños ocasionados por el llamado error de diciembre de ese nivel lo plantea López Obrador en 1999 López Obrador publicó un libro titulado FOAPROA expediente abierto cuyo contenido cuyo contenido iba a servirle como caballo de batalla para denunciar una política económica que desde Salinas tiene como principal lineamiento privilegiar los intereses financieros sobre las demandas sociales y aún sobre el interés público desde entonces López Obrador comenzaba a inyectar este odio de que los ricos en este país se han enriquecido a costa del pueblo miren no vamos a negar realidades que a eso vamos ahorita en la columna pero los responsables de que la gente esté jodida son los que gobiernan pero por las decisiones que toman por la política económica que imponen los países digo los ricos son ricos y siempre van a ser dinero y yo nomás para anotar digo a propósito de este de esta idea de López Obrador planteada desde 1997 pero qué casualidad que dos de los hombres de los 10 hombres de los 10 y mujeres hombres y mujeres más ricas de este país dos de ellos en específico incrementaron su fortuna 10 veces y en pleno periodo de pandemia y uno de ellos es Carlos Slim o sea cuando López Obrador dice que se privilegian los intereses financieros por encima de las demandas sociales pues yo le pregunto a López Obrador por qué le ha tirado tanto dinero a sus obras emblemáticas en lugar de rescatar la pobreza porque hoy tiene más de 5 millones de pobres en extrema pobreza de esos que no saben si van a comer en el día y viviendo en condiciones de verdad terribles y sin embargo vemos que nacen nuevos millonarios como los amigos de sus hijos que siendo proveedores exclusivos del gobierno y del ejército pues lo único que han hecho es privilegiar sus intereses financieros sobre las demandas sociales y sobre el interés público tal cual como lo reclamaba López Obrador desde 1997 decía en aquel entonces una política que sólo ha buscado satisfacer la voracidad de las minorías sin interés alguno por el destino del país ni mucho menos por los reclamos de todo un pueblo que se ahogaba en la injusticia y la pobreza bueno ese pueblo hoy es gobernado por López Obrador y hoy ese pueblo sigue ahogado en la injusticia y en la pobreza y hoy siguen los intereses de una minoría que se llama inclusive Morena por encima del interés público o sea no ha cambiado nada de los reclamos que López Obrador hacía desde 1997 y que plasmaba en su libro en aquel entonces López Obrador relataba en su libro por cierto el libro se llama Gracias tú ya estoy hablando del siguiente libro el último no este sí es el más reciente perdón es que yo no leo los libros de AMLO perdón no ubico cuál es el último pero sí el último el Gracias donde por cierto viene la foto ahí donde está en en Reforma él en medio de toda la gente bueno López Obrador relata en su libro más reciente Gracias que durante una reunión al entonces presidente Ernesto Zedillo se le escapó comentarle que el gobierno iba a absorber la deuda de los bancos producto de la crisis de 1994 a través de la activación del fondo bancario de protección al ahorro FOAPROA escribe AMLO en su libro que aquel día fue cuando rompió para siempre con Zedillo que inició una lucha para evitar que el dinero público se destinara al rescate de traficantes de influencias y hombres de negocios vinculados al poder López Obrador explica cómo el gobierno de Carlos Salinas de Gortari quiso crear un nuevo corporativismo vinculado a sus intereses políticos y simulando licitaciones públicas lo aprendió muy bien entregó los bancos propiedad de la nación a una camada de gente sin escrúpulos que sólo buscaba la ganancia fácil y rápida recordemos que antes la banca estaba nacionalizada López Obrador simpatiza más con el tema de tener nacionalizados los bancos por eso tiene el banco bienestar de todos ellos escribe de todos esos banqueros que recibieron los bancos de Salinas escribe sólo tres sólo tres de todos los banqueros tenían experiencia bancaria la mayoría eran propietarios de casas de bolsas negocio totalmente distinto del bancario o no contaban con ningún mérito empresarial algunos de ellos tenían una dudosa reputación y hasta antecedentes penales de los que recibieron bancos recuerda López Obrador que uno de los beneficiarios expresó yo que siempre he soñado con robar un banco ahora me dan uno para que lo maneje todo eso plasma López Obrador en su nuevo libro lo que se le olvida López Obrador en ese libro son dos cosas y que estaría muy interesante que los hubiera sumado Mau León en esta columna uno que la ex legisladora Armendariz que tanta polémica ha causado por sus declaraciones y que es férrea defensora de López Obrador bueno ella fue la que diseñó el Fobapro vamos empezando por ahí ella es la que diseña la tiburona la que participa en el programa de los tiburones esta señora que es terrible en su carácter en su modo en sus expresiones que ha hablado terrible con clasismo terrible hacia los indígenas bueno esta señora y que le cacharon una conversación muy 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 fuerte esta señora es la que diseñó el Fobapro y admite que ya que le entregó el diseño a Cedillo Cedillo le dijo se te van a te van a moler y es cuando toma la decisión de autoexiliarse y se va a Inglaterra pero ella es la que diseña el Fobapro hombre y es la que está y jamás la menciona López Obrador el segundo asunto es que uno de estos empresarios a los que se refiere López Obrador en su libro en su último libro como mercenarios que tenían dudosa de reputación uno de ellos es amigo de él y fue ahora beneficiado por adquisiciones de forma directa a su empresa por parte de Bienestar él es el proveedor de los cajeros de todos los cajeros del Banco Bienestar inclusive intentó retomar el asunto de un banco no le alcanzó y ha tenido ahí presencia en el gobierno de López Obrador como proveedor él es uno de los banqueros que en aquel momento a los que les entregaron bancas y a los y que desde aquel momento era investigado López Obrador habla por hablar y se le olvida que cercanos a él están más embarrados que los que a veces señala y no estoy defendiendo no estoy o sea hay cosas que estuvieron mal del FOAPROA y en eso estoy de acuerdo bueno los neobanqueros relata López Obrador operaron sin ningún tipo de control se prestaron millones unos a otros se otorgaron créditos a nombre de sus propias empresas se autorizaron otros sin garantía alguna y otorgaron créditos por consigna para financiar legalmente las campañas electorales del PRI no bueno el manual perfecto para lo que están haciendo hoy en Morena cuando la bomba de la quiebra estalló los funcionarios de FOAPROA les compraron las carteras quebradas con dinero público y le legaron al pueblo mexicano una deuda que no terminaría de pagarse sino 50 años más tarde y que de acuerdo con López Obrador permitió que un solo banco un solo banco de estos rescatados recibiera más presupuesto anual que estados como Tlaxcala Nayarit Zacatecas y Aguascalientes en eso tiene toda la razón la crisis que se desató a partir de diciembre de 1994 dice López Obrador era un juego de niños ante el quebranto gigantesco que significaba el FOAPROA extrañaba recortes brutales a la educación y a la salud pero de verdad que está describiendo su gobierno porque hoy por estar pagando los excesos en Dos Bocas en el Tren Maya en el aeropuerto en los dos aeropuertos uno por la deuda y el otro por construcción pues López Obrador ha endeudado a este país y ha dejado sin posibilidad de desarrollo a un pueblo que ya venía de por sí en precaria situación de verdad es que describe López Obrador su gobierno con su libro la crisis que se desató entonces desde el 94 entrañaba recortes brutales al gasto público para privilegiar el rescate bancario mientras López Obrador denunciaba el saqueo los organismos empresariales comenzaron a coro a defender la iniciativa de Cedillo con el argumento de que no aceptarse se propiciaría una crisis peor que la del 95 y a ver aquí si me detengo han criticado mucho a los presidentes de muchas naciones en las que se han tomado estas decisiones a algunos de ellos fue Barack Obama ¿por qué rescatan a los bancos? digo es algo tantito para los que no son economistas traigo una mosca aquí ¿por qué rescatan a los bancos? por una situación un poco compleja pero la voy a tratar de explicar rápido a ver los bancos le prestan a la gente sencillo pero los bancos ¿de dónde sacan ese dinero para prestar? los bancos piden prestado y piden prestado a instituciones más grandes hay bancos que financian a bancos y estos bancos le prestan a la gente ok la gente de pronto no tiene para pagar y comienzan a incumplir al banco y el banco pues ante la cartera vencida pues comienza a tener problemas de de dinero y no va a poder pagar lo que tiene como deuda el problema es que toda la economía de este país pues está sujeta a eso a la disponibilidad del dinero que tienen los ciudadanos y el sistema bancario porque el banco no solamente le presta a las personas sino también a empresas financiar industria proyectos etc y el banco que le presta al banco también también pone a activar la economía a través de de diferentes instrumentos financieros total que si es en escalada si el pueblo no le puede pagar al banco y el banco deja de pagarle al otro banco pues el sistema financiero se quiebra y se fue a la frega de un país que hacen los gobiernos decir a ver como el pueblo no te puede pagar yo voy a agarrar de sus impuestos y te voy a rescatar yo voy a pagar por ellos pues y entonces rescata al banco y le inyecta dinero para que el banco pague su deuda a los bancos que están por encima de ellos o al sistema financiero que podría afectar que el banco no tenga dinero entonces originalmente los presidentes toman la decisión de rescatar a los bancos no por rescatar a los bancos sino por rescatar el sistema financiero de una nación esa es la realidad y nos duele saber que de pronto agarran de nuestros impuestos para ir a pagarle para irle a dar a un banco pero no se lo están dando al banco se lo están dando al banco para que resuelva un problema financiero que se puede desencadenar ¿cuál fue el problema en aquel entonces? reclamaban muchos actores dentro de ellos López Obrador que a muchos que rescataron no utilizaron solamente el dinero para el rescate de esa institución bancaria sino empezaron a jinetear el dinero a hacer negocios y algunos ni siquiera a invertirlo en la reactivación de sus carteras vencidas y muchos bancos quebraron y el dinero se perdió y la deuda de la nación ahí está en eso tenías razón cuando en 1999 fíjense aquí está esta parte es muy importante cuando en 1990 estamos hablando del quebranto del 97 recordemos que el 94 es la sucesión se viene la caída de Salinas a Cedillo 95 hay una crisis que hasta se suicidan los empresarios la gente está verdaderamente lastimada hay una una economía terrible una crisis económica en el país brutal cosas que hoy viven por ejemplo Argentina y bueno en el 97 se viene el rescate con el FOAPROA toma la decisión Cedillo de hacer algo y en mil después de todas estas dos años de estar viendo que no todos utilizaron el FOAPROA para los fines que se requería en 1999 el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario el IPAP ordenó que las operaciones realizadas por el FOAPROA fueran auditadas perdón fueran auditadas a fin de determinar si existían irregularidades en la compra de la cartera de los bancos dos años dos años de denuncia ay perdón sabía que me iba a estornar es que me está dando un ventilador de frente creo que ya me afectó perdón se descompuso mi clima regresé y se descompuso mi clima no bueno estoy trabajando a 33 grados con las lámparas 34 un ventiladorcito pero me está dando de frente perdón bueno en 1999 el IPAP ordena que las operaciones realizadas por el FOAPROA fueran auditadas para determinar si es correcto que existían irregularidades en la compra de esta cartera vencida de los bancos es decir si ocuparon el dinero para lo que estaba previsto e instruyó para que en caso de encontrarse irregularidades dichas instituciones devolvieran devolvieran el dinero los títulos de crédito que se hubieran emitido a su favor que regresaran la lana esta parte es importantísima a ver es que me da mucha risa dos años desde el 97 comienzan a joder y a joder y a joder con el FOAPROA y López Obrador se sube en esta lucha fíjense este dato es padrísimo importante y están chingui chingui con el FOAPROA muchas de las denuncias fueron reales son válidas no vamos a defender aquí tampoco ampones muchas operaciones fueron muy muy obvias muy descaradas banqueros que dijeron pues yo ya no me interesa rescatar ya me quebré el banco ahora me voy a quebrar este dinero que me regalaron hicieron negocios y deshicieron dos años de denuncias provocan que se ordene la auditoría y era muy claro si se encontraba que no habían hecho uso el uso adecuado del FOAPROA entonces se regresara el dinero se hiciera justicia o sea Zedillo siempre ha sido culpado por el FOAPROA pero Zedillo también puso estas opciones de permitir que se pudieran auditar y que se pudiera rescatar dinero mal habido pero que cree aquí es donde viene la historia hermosa el despacho cuando se da esta situación ocurre algo el despacho de el hoy ministro en retiro Arturo Saldívar asesor de Claudia Sheinbaum amigo y servidor de López Obrador Arturo Saldívar Lelo de la Rea a su despacho le cayó del cielo un negocio millonario cuál era que los las instituciones bancarias involucradas en esta auditoría lo buscaron para que promoviera amparos porque no iban a permitir que los auditaran qué hubo quiénes son estas instituciones Bancomer Banco Internacional Banco Nacional de México Banco Mercantil del Norte ellos le pidieron que no se revisaran sus créditos sus cuentas algunos de los cuales la auditoría superior de la federación había considerado ilegales y la Cámara de Diputados había ordenado investigar principalmente estas instituciones desde entonces se hablaba de Alfredo Harpelú y el desvío que hizo tan descarado y por eso nos da risa hoy que camine López Obrador al lado de Alfredo Harpelú solamente porque coinciden en el béisbol a López Obrador se le olvida que tanto tanto gritó a todos los vientos sobre los banqueros zampones que se habían robado el Fobaproa y hoy desayuna con Carlos Slim con Alfredo Harpelú si son unos cínicos bueno pues estas instituciones bancarias cuando son detectadas y ordenan auditarlas porque habían hecho mal uso del dinero que se había destinado y que además fueron cantidades impresionantes brutales son de las que más recibieron resulta que buscaron Arturo Saldívar si a Arturo Saldívar y Arturo Saldívar promovió amparos para que no fueran investigados Saldívar representó pues a los banqueros que López Obrador acababa de denunciar en su libro como un puñado de especuladores y traficantes de influencias así les llamó con ese que va a jugar béisbol hoy según los documentos del voluminoso juicio de amparo indirecto 979 diagonal 2002 radicado en el juzgado noveno del distrito en materia administrativa en el distrito federal y del amparo en revisión 878 diagonal 2004 turnado a la suprema corte de justicia el hoy apasionado defensor en los medios de la cuarta transformación Arturo Saldívar el heroico funcionario que abandonó la corte para emprender la defensa de los más pobres y ese ese que según él hoy defiende las causas de los desposeídos de los olvidados de este país él hace 20 años litigó en favor del saqueo de estos que eran víctimas pues sí porque el Fobapro en lugar de estar en un interés público estaba en un interés financiero y era correcto la decisión del presidente dolorosa pero correcta el problema es que los banqueros hicieran mal uso de él porque entonces la gente estaba dejando de tener un beneficio y un desarrollo para que los banqueros se hicieran de dinero un cuanto puñado decía López Obrador como les decía un puñado de especuladores y traficantes de influencias dentro de ellos don Alfredo Jarpelú mi paisano por cierto pero López este Saldívar Saldívar en aquel entonces le negó la oportunidad al pueblo de México a ese pueblo desposeído ese pueblo que sufre como él hoy está enarbolando esa causa bueno hace 20 años les dio la espalda y prefirió apoyar a estos banqueros oh es una chulada litigó hace 20 años en favor del saqueo de estos que eran víctimas el mayor robo el mayor robo cometido desde la colonia decía López Obrador a fin de detener el escrutinio ordenado por el IPAF lo que hizo Saldívar fue proteger a estos banqueros para no ser investigados por los desvíos que habían hecho el FOBAPROA y que ya habían sido detectados Saldívar entonces es el responsable de que el FOBAPROA haya sido un instrumento para enriquecer a unos cuantos no Cedillo Cedillo aplicó la medida de rescate financiera dolorosa pero necesaria y que no es el primer presidente que lo hace el problema es que el dinero se desvíe y no se ocupe para lo que se está destinando y que no es un dinero menor y para eso la ley debe de existir para que nadie se pase de listo el problema es que te salga un abogado ampón que por mucho mucho dinero defienda los intereses de estos banqueros a costa de que originalmente se estén robándose el dinero que hubiera servido más para medicinas escuelas hospitales caminos agua potable drenajes ese es saldívar ese es el hombre que está hoy como asesor de claudia shemba cuando su despacho detuvo una suspensión definitiva saldívar ofreció una entrevista al periódico la jornada 23 de septiembre del 2003 en la que acusó al auditor superior de la federación arturo gonzález de aragón de rebasar el campo de sus atribuciones como siempre saldívar explicó que si estos en estos momentos el ipad pudiera descontar a los cuatro bancos el monto de los pagares que le otorgó el entonces el sistema financiero sufriría un desequilibrio similar al que se generó en diciembre de 1994 no sólo eso preguntó de dónde había sacado el auditor la información que le hacía presumir la existencia de irregularidades se ve claramente que hubo violación al secreto bancario y agregó que la protección de la justicia federal a los bancos era necesaria en beneficio de la economía nacional es decir saldívar defendió el foaproa se puso la playera de defensor del foaproa justificó defendió y todavía representó a los banqueros ese es el hombre que tiene lópez obrador a su lado no sólo eso ah perdón dijo también el hoy aliado de lópez obrador arturo saldívar se ha estigmatizado a los banqueros por el hecho de que recurrieron al amparo sólo porque están reclamando un acto de inconstitucionalidad en su contra las malas leguas dicen que el despacho el despacho de saldívar cobró por sus servicios en millones de dólares amlo considera que el foaproa ha costado al pueblo de méxico tres billones de pesos no hay otra conclusión saldívar fue parte del mayor robo cometido desde la colonia si así lo ha denominado lópez obrador y hoy es el fuerte aliado de de claudia es una chulada es una bomba finalmente dentro de lo que se ha estado revisando hoy hubo una entrevista de la una periodista que está investigando desde hace tiempo a a saldívar es yohali reséndiz yohali yohali reséndiz que ella pudo detectar cuántas cuentas tiene saldívar estuve escuchando su video y wow o sea saldívar tiene más de dos cuentas en eeuu en dólares y desde hace mucho tiempo y me brinca que coincide con esta denuncia de que saldívar saldívar tenía sus cuentas en eeuu en fin bueno pues yo lo dejo hasta aquí mucho rollo dicen por ahí vea lo concreto pues lo concreto saldívar saldívar es parte del foaproa si así lo quieren ustedes en resumen y lópez obrador que puede decir al respecto si basó toda su campaña durante 18 años en contra del foaproa de hecho bueno en el libro de gracias acaba de hacer la referencia de cedillo pero además ahora que cedillo hizo declaraciones lópez obrador salió a disparar y retar a cedillo pero se le estrella en la cara de verdad solamente falta que cedillo se voltee un día y le diga bueno pues pregúntale a saldívar él fue el que amparó y defendió a los banqueros sencillo y si no se pudo hacer justicia por aquellos que desviaron que esa denuncia existió en voz de lópez obrador y de muchos si no se pudo hacer justicia por el desvío del desvío brutal de aquellos que se aprovecharon del FOAPROA es gracias a Arturo Saldívar bueno claro que tenían si ya habían visto lo que había hecho Saldívar era obvio que sabían que contaban con él para estarle dando y poder hacer y deshacer de la corte cuando estuvo al frente que es la investigación que está en curso y que no es menor y que no es un tema electoral como lo acusa el propio Saldívar ahora quiero ver que Saldívar salga a desconocer lo que acaba de decir Mau León que defendió el FOAPROA y quiero ver que dice López Obrador en la mañana que tanto tanto habla del robo más grande que se ha cometido en esta nación después de la colonia y quiero ver que dice Claudia Sheinbaum que le encanta defender a Saldívar vamos a ver que opina de que tiene a su lado al hombre que ayudó a que se configurara el saqueo del FOAPROA en fin soy su amigo Miguel Quintana el troll como siempre como siempre aquí saludándolos acompañándolos me da mucho gusto saludarlos los voy a dejar con un video de Xochitl como es costumbre que tiene que ver con este tema yo les agradezco mucho suscríbanse al canal denle click a la campanita comparte el video comenta el video denle like o dislike y gracias gracias por mocharse por el troll tengo que pagar mis deudas vamos a hacer un como FOAPROA por el viaje del troll toda la tarjeta endeudada se pagan dólares y uno se disfruta uno se consiente voy a hacer un FOAPROA para el rescate financiero del troll quienes quieran aportar pues no va a ser la primera vez que les hagan que aporten ustedes han aportado desde el 94 entrenle entrenle para rescatar otro banco pero directamente a mi tarjeta gracias por sus aportaciones de verdad los quiero mucho gracias por sus comentarios favores y de sabor ya extrañaba el hate ya extrañaba ya extrañaba ya extrañaba también a los que mandan oigan tenemos como comentaristas ya fuera de si quiere ya no echar este rollo ya vayas a descansar pero a ver nomás les digo platico algo rápido si leo los comentarios no me da tiempo de contestar todos pero si leo los comentarios y me da risa porque siempre entran un grupo de chairos a platicar a comentar en el canal como si les pagaran pinche mosca se vuelve a pasar miren aquí traigo aquí traigo con qué darle a la mosca miren voy a jugar tenis con la mosca y este es que los zancudos si están como debe bueno y y escriben dos cosas me llaman la atención si hay mucho bot o sea de estas granjas que nomás están disparando comentarios de repente escriben unos comentarios que ni quedan con el video el video de la mañana de que hablábamos no me acuerdo este ah de la caída de claudia shimon y eso y empezaron a comentar otras cosas que ni al caso pero contestan ya por por programación me da mucha risa porque se nota luego lo que son bots este wow digo a mí a mí me beneficia realmente me benefician los comentarios no se enganchen entre más comenten nos dan visualizaciones y segundo hay quienes ya trabajan para estar haciendo comentarios negativos son típicos llegan ya hasta se reconocen me da risa porque se ve que también ya me extrañaban para estarme chingando porque hoy empezaron y me da mucha risa todo lo que escriba pero bueno gracias a todos por su apoyo nos vemos en el siguiente podcast para echar echar mucho rollo este video se fue de mucho rollo porque era mucha información gracias a todos cuince nos vemos en el podcast de mañana los dejo con Xochitl adiós 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 si los dejo con Xochitl si le pongo audio no Claudia antes de servir de corcholata y tapar las graves acusaciones de corrupción en contra de tu vocero Arturo Saldívar te recomiendo que leas traición en palacio en este el periodista Hernán Gómez defensor de la 4T detalla como Julio Scherer y tu cercano Arturo Saldívar presionaban a jueces para sacar jugosas sentencias a modo Claudia basta de mentiras y de tapar la corrupción en el libro de Hernán vas a encontrar muchas verdades incómodas sobre tu equipo de campaña Claudia antes de servir de corrupción ¡Gracias!